Hemos convenido todas estas instituciones, incluyendo al Ejecutivo, en poder formalizar un convenio que es un convenio de cooperación interinstitucional anticorrupción en el organismo ejecutivo en el cual el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos nos estamos uniendo para arrancar formalmente lo que nosotros denominamos el gran cambio del país, la lucha de frente contra eso que declaramos la maldita y asquerosa corrupción que nos ha hundido y sumido entre tantos problemas. Hoy queremos darle continuidad a lo que hicimos en el teatro. Hemos trabajado en la mano con ellos en la formulación de este convenio interinstitucional que vamos a firmar el día de hoy y que va a ser asignado no sólo por el presidente de la República como parte, como presidente del organismo ejecutivo, sino va a ser firmado por los ministros de Estado porque queremos que todos nos comprometamos en la lucha contra la corrupción. Queremos cambiar el país, queremos hacer las cosas bien desde el primer día y queremos apostar a que ese combate contra la corrupción sea esa luz que nos guíe al final del túnel en la resolución de nuestros problemas. Por supuesto vamos a necesitar ayuda de los países amigos. No nos dejen solos, porque la gente que ha estado acostumbrada a vivir de lo que nosotros llamamos la teta del Estado, mamando y sangrando a nuestro país, no se van a querer dejar arrebatar esos años de estar gozando de privilegios y de corrupción. Hoy, estimados amigos, les pedimos su apoyo, les pedimos su ayuda. No nos dejen solos, ayúdennos a fortalecer lo que en los próximos días, mañana o pasado, ya saldrá en el diario oficial, mañana o pasado se va al diario oficial, la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que será, como ustedes lo mirarán, la que verá a luz a través de ese acuerdo gubernativo, la conformación de todo lo que vamos a hacer, ya lo explicaremos en su momento, la composición de esa comisión, para que podamos, unidos todos, poder hacer que las personas puedan ser procesadas y enfrenten la justicia a aquellos que hayan sido cometidos actos en contra del erario nacional o se atrevan a cometerlo en el ejercicio de nuestro mandato. ¡Gracias!